Bueno, estamos con Nacho y Charly, el presidente de lo que es Barón MC y el secretario. Cuéntenos un poco a la gente que no sabe por ahí la actividad que ustedes realizan, de qué se trata. Bueno, esto es un, básicamente es un club de motos, motociclista. Tenemos 11 años como club, hace dos años que estamos acá en Avellaneda, estamos acá muy cerquita de la plaza, en Estrada de Orocha. Y la actividad nuestra es juntarnos para viajar, o sea, nos juntan las motos, nuestra pasión son las motos, como todos motociclistas. Y es un espacio de encuentro nuestro propio, donde organizamos las salidas, nos encontramos con amigos, y lo pasamos bien. Hoy en particular, o sea, queríamos hacer algo por el barrio donde estamos. Sabemos que la Nauitía, el maternal, estaba con unos inconvenientes, con una donación de pañales que tenían, que se les había cortado. Y se nos ocurrió hacer un festival para ayudar a la comunidad y ayudar al hospital. Acá nosotros convocamos a todos los vecinos, comerciantes, pequeños industriales que hay en la zona, que todos fueron aportando algo de platita para juntar lo que se necesitaba, para hacer una buena compra de pañales para el hospital, que va a ser la donación que vamos a hacer con todo lo que se recaude, con lo que venimos juntando, más lo que se recaude hoy. La gente que quiera colaborar y no haya llegado porque no se enteró, o por lo que sea, ¿tiene alguna forma de contactarse con ustedes? Mirá, vamos a tener, hoy acá vamos a tener dos alcancías, donde la gente puede donar, si quiere, algo de dinero. Y esto es un evento que lo cerramos hoy, o sea, para otra oportunidad vamos a volver a contactar. O que se dedica directamente al hospital. Hospital, esto es algo que estamos haciendo. Aparte un poco también para cambiar la imagen, que viene de afuera, del motociclista malo, rudo, nosotros pertenecemos a esta sociedad y queremos hacer cosas por esta sociedad. Cada uno tiene su trabajo, acá no se vive ni de la delincuencia, ni somos, muchas veces los motociclistas somos mal vistos como motochorro, y no somos así, por lo menos nosotros nos dedicamos a viajar y tomamos esto como una pasión. Nosotros, nos cuesta mucho mantener las motos, pagarnos la nafta para viajar, y es algo que es costoso, es como cualquier otro tipo de hobby. Así que bueno, es un poco para revertir la imagen que se tiene de nosotros, que somos vagos, que somos, cada uno de nosotros trabaja, tiene su trabajo aparte de esto, que esto es una pasión, nada más. Bueno, bueno, les agradecemos el emprendimiento y esperemos que a pesar del día la gente se vaya acercando, ¿no? Sí, sí, seguramente se van a repetir. Bueno, bueno, gracias, eh.